La cultura es un derecho humano esencial. Y uno podría decir que de ninguna manera va a haber un pueblo que deje de producir cultura, pero sí lo que ocurre si no hay una política de Estado, es que esa cultura queda prácticamente tapada por la hegemonía cultural global que hoy se impone en todo el planeta. Lo que dice Vargas Llosa, y digo Vargas Llosa porque es un hombre muy conocido, pero fundamentalmente hay Estados que sostienen esto, es que es lo mismo un libro que un lavarropa. Que hay que dejar que el mercado produzca, si la gente quiere consumir lavarropas, que consuma lavarropas. Si las salas de cine son solo extranjeras y programan películas extranjeras, fenómeno. Si no hay dinero para hacer películas en la Argentina o en otros países, que no se hagan. Si no hay editoriales propias, que no las haya. Si no podemos construir teatros, que no lo construyamos. Si no hay orquestas sinfónicas de 150 personas que se formen, vocacionalmente no tengamos orquesta sinfónica. Parece exagerado, pero esto es lo que surge cuando el liberalismo se impone, con la fuerza que se impone en la concepción de rechazar el concepto de excepción cultural. ¿Qué es la excepción cultural? Es exceptuar a los bienes y las industrias culturales de las reglas que la Organización Mundial del Comercio fija en todos los términos de intercambio que se acordaron en la OMC luego de la Segunda Guerra Mundial. Es fundamental una activa participación del Estado, reparadora y defensiva, pero también que articule en procesos de integración que tengan que ver con los procesos de integración económicos de la América Latina, pero también con los procesos de integración que tienen que ver con las culturas amigables. ¿Cuáles son las culturas amigables? En principio las que dicen como nosotros, sí a la excepción cultural. ¿Quién es? ¿Canadá? La verdad que un poco lo que planteó Néstor Kirchner es animémonos a mirarnos a nosotros mismos y a tomar decisiones nosotros mismos. Animémonos a hacer nuestra propia política, nuestra propia economía. Animémonos a no buscar para solucionar problemas las mismas herramientas que los crearon, porque si no volveríamos a caer en los mismos problemas sin ninguna duda. Y este me parece que es la transformación cultural y la transformación de construcción más bella, hermosa, excitante y de futuro que ha puesto a la Argentina en un nuevo lugar. En un nuevo lugar de los argentinos, no un nuevo lugar en el mundo, tema que podrá ser más o menos importante, sino a un nuevo lugar para nuestros sueños y nuestras construcciones. Ese me parece que es el gran cambio cultural. Hacernos cargo de que somos argentinos, que tenemos que enfrentar dificultades y que tenemos que construir soluciones a partir de nuestro pensamiento. Porque, fíjense por ejemplo, estamos cumpliendo 20 años de la convertibilidad. ¿Cuál fue el problema ahí? El problema fue cultural, fue confundir un instrumento con una política. Fue que un proyecto político se enamoró y trató de enamorar a la sociedad de que un instrumento, una herramienta, era un valor en sí mismo. El peor residuo que nos dejó la década de los 90 es una cultura. Es una cultura que hoy vemos con una alegría tremenda que hay cientos de miles de jóvenes que en todo el país y espontáneamente se quieren dedicar a la participación política. Esto es recuperar un país que se puede mirar a sí mismo y que puede construirse y que va a tener una aposta para seguirse construyendo. Gracias. 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 Gracias.